o sea por fin no me lo puedo creer, vamos por favor no huyas por favor uno, dos loco que seguí, he capturado a Pikachu no me lo puedo creer, no me lo puedo creer por fin hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a play game, bienvenidos a un nuevo capítulo de pokemon go en esta ocasión de nuevo estoy con aletheia, como veis, como habéis visto al principio del capítulo por fin conseguí uno de mis mayores deseos capturé a Pikachu, pero lo mejor fue que la siguiente semana volví a capturar a otro Pikachu también he conseguido evolucionar a Abracadabra y a Venonat a Venomo, ya tengo más de, ya tengo 100 pokemon distintos y estamos ahora dirigiéndonos a una zona, un parquecito, que se me acaba de aparecer un Growlithe, que bueno de momento no vamos a capturar pero vamos a ver como se nos va dando el día ah bueno, deciros que estoy ya en el nivel 20, he conseguido subir a nivel 20 y ya me han dado Ultra Ball que son la verdad una pasada, porque hay pokemon muy difíciles, como por ejemplo el que acaba de capturar hace un ratito un Mr. Mine que se capturan prácticamente a la primera, acaba de capturar finalmente el Growlithe y nada, vamos a ver que se nos aparece Pokeparada, de la parroquia San Pablo, dos Pokeball y una valla tengo ahora mismo varios huevos tengo uno de 1,8 de 5 kilómetros, otro que lleva 6,2 de 10 y otro que lleva 3,2 de 10 vamos a ver, uy se nos ha aparecido algo, un Monkey bueno vamos a cogerlo, siempre porque está bien en capturarlos para luego poder evolucionarlos porque luego te dan más experiencia, así que vamos a ver si lo cogemos de un Pokeball uno, dos, nada justo cuando suena la iglesia ah, el Monkey está rebelde, venga Monkey, captúrate se le acaba de aparecer a Alexeya el Mr. Mine del que habíamos hablado, espero que se esté viendo bien le va a lanzar una Super Bowl y la ha lanzado como el culo, hay que decirlo vale y uno dos tres capturado ¿qué te pasa en la boca Alexeya? no sé, tengo una enfermedad ah, no, se ha tomado un Chupachuks azul y nada, registrado en la Pokédex Mr. Main muy bien, Alexeya, pues nada a mí no se me ha vuelto a aparecer, pero seguro que será porque ya lo tengo así que nada, voy con la iglesia claro, a todos a misa todos a misa a capturar Pokémon bueno, vamos a ir a un parque que hay por aquí cerca vamos a andar un poquito un parque donde, por lo que estoy viendo, hay muchas Poképaradas y no sé qué tipo de Pokémon pueden salir así que nada, vamos a investigar, me acabo de vibrar pues es un Pidgey, así que vamos a continuar andando bueno, y como os estaba diciendo para poder sumar más puntos lo que voy a hacer va a ser evolucionar a Pidgey a Pidgeotto que aunque ya tengo Pidgeotto tengo Pidgeot, pero así gano 500 puntos de experiencia entonces vamos a ir a ver esa evolución de Pidgey que por cierto, creo que nunca os había enseñado en un gameplay la evolución de Pidgey a Pidgeotto y bueno, pues por enseñarlo ya que estamos, pues no, vamos a hacerlo sin problema entonces tenemos ahí a Pidgeotto a ver si con suerte se convierte en mi Pidgeotto más poderoso porque lo bueno que tiene esto es que al ir evolucionando a lo mejor consigues uno más fuerte no, 79 o sea, malo no lo siguiente, entonces vamos a transferirlo lo transferimos mientras Aleceya evoluciona también a su Pidgey ahí está y nada, por lo que os he dicho todo cerca de un par a su mía vamos al parque que bueno, vamos a andar un poquito o sea, nosotros estamos ahí quiero ir al parque de ahí no sé si lo estaréis viendo bien entonces nada, vamos allí y a ver si se nos aparece algo bastante bueno voy otra vez con una camiseta muy corporativa el otro día llevaba la de Eat Sleep Pokémon Go Repeat que me encanta esa camiseta que la pide en Tenerife y esa es una situación muy mala cuando no tienes ningún Pokémon cerca es en plan de, en serio bueno, quiero enseñaroslo porque me hace muchísima ilusión mis dos Pikachus o sea, si vosotros sabéis lo que me ha costado conseguir uno y tener dos pues le llega uno al alma el otro día no lo grabé pero fui al retiro no con Alecea fui solo un ratillo porque pasé por allí no lo pude grabar porque iba sin batería en la cámara pero se me aparecía en la zona donde normalmente se aparecen se me apareció un War Tortell y se me escapó pero bueno, yo ya tengo o sea, me refiero vosotros ya lo visteis en uno de los gameplays que yo ya evolucioné a mi Squirtle a War Tortell pero que se te escape en War Tortell siempre duele no tanto como cuando se me escapó Charmeleon que no lo tengo y que espero tenerlo pero sí que me dolió bastante que a ver si se nos aparece algún Pokémon de momento se me ha aparecido cercano un Primip y un Growlithe que bueno es un Primip bueno pero ya le tengo y bueno en serio creo que se me ha aparecido algún Pokémon primero que no tenga porque me quedan 45 sin contar los legendarios claro porque tengo 100 pero sí que me gustaría Pokémon raros o sea Pokémon también que pueda evolucionar y demás estaría chulo pero bueno no voy a forzar voy a ver que se me aparezca en plan casual por decirlo así y veremos que se nos aparece acaba de abrir un huevo a Lecea y le ha salido un según ella un Magnemite un Magnemite se le ha aparecido o sea se le ha abierto entonces vamos a estar estamos a punto ya de entrar como veis vamos a entrar ya en el parque que hay 8 poqueparadas de momento solamente tengo cerca un Ratatahi un Sandrew y mis huevos que suena un poco mal tengo uno de 5 kilómetros lleva 2,2 uno de 10 6,7 y otro de 10 3,7 así que dudo mucho que se me abran hoy del parque vale como veis muchas poqueparadas pero de Pokémon solamente un Ratatahi cercano sinceramente espero que mejore la cosa porque si no me voy a llevar una gran decepción o sea un Sandrew cerca y nada o sea me estoy dando desilusión con este parque increíble porque no hay de nada vamos a buscar en otra parte el Sandrew lo hemos cogido y tenemos cerca un Abra que está ahí bueno siempre es bueno capturarlo ya aunque tenga ya cada Abra pero siempre está bueno cogerlo para poder tener una a la caza pero son 100 caramelos o sea que tengo que capturar Abra a mogollón os quiero enseñar una cosa cuando uno ya llega al nivel 20 como veis para poder yo subir a nivel 21 me piden 50.000 puntos de experiencia me parece demasiado pero yo creo que se puede conseguir sobre todo evolucionando Pokémon que ya tienes pero para que te den experiencia vamos a intentar capturar un Paras que se nos ha aparecido uno dos no o sea en serio se me está escapando bueno a ver está de 424 de nivel o sea que es normal que a lo mejor de un Pokéball no se atrapa a la primera bueno ni a la segunda ha huido es la segunda vez que me vacila un Paras en un gameplay y no me gusta no otra zona un parquecito chiquitito donde hay una especie de lago de momento tengo cerca Pidgey, Pidgeotto y Rattata a ver si con suerte como hay un pequeño laguito se nos aparece alguno de agua o algo así que vamos a ver si tenemos más suerte vamos se nos ha aparecido un Pidgeotto y un Rattata vamos a por el Pidgeotto que está a 110 encima está bajito de nivel pero vamos a lanzarle un Pokéball oh lanzamiento genial perfectoa vamos a ver se me ha escapado se ha escapado y Pokéball que buen tiro tengo una mano uno dos tres Pidgeotto capturado perfecto hemos capturado a Pidgeotto vale y vamos a capturar el Rattata también por el que dirán y para ganar experiencia poco a poco lanzamos Pokéball vale uno nada se escapa Pokéball ahí uno dos nada 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 Pokéball uno pero bueno o sea a este Rattata que le pasa venga ahí voy a cinco creo uno dos nada nada o sea que no se quiere capturar y encima huye o sea a mi me ha huido el Pidgeotto no tiene sentido no tiene sentido esto no tiene nada de sentido me siento un Pidgeot que bueno que ya le tengo pero bueno sería una buena captura y nada estamos aquí en carretera mientras el C ya va conduciendo a ver si se me aparece con suerte algún Pokémon interesante ya que hoy no he tenido práctica tiene nada de suerte y encima ahora mismo ya no está el Pidgeot o sea bien bueno chicos como habéis visto la captura del día no ha ido buena bueno justo se me acaba de aparecer un Pidgey así que vamos a capturarle como siempre por el que dirán vale y a ver si con suerte no se pone muy pesado agradeceros a todos el apoyo que bueno como siempre que tienen los gameplays como siempre me encanta hacerlo voy a pensar una zona a la que ir en el próximo gameplay voy a pensarlo porque tiene que ser un sitio no sé distinto voy a intentar buscar algún nido o algo si no ya lo veréis vale Pidgey capturado creo que le puedo evolucionar pero bueno no le voy a no le voy a evolucionar ahora porque ya habéis visto una evolución de Pidgey como os he dicho estoy en nivel 20 con 28.231 puntos de experiencia de 50.000 y os quiero enseñar mi Pokédex como veis tengo atrapados 100 distintos y he visto 102 Pokémon que a lo mejor no habéis visto que he capturado y que os he dicho un Venomoth que conseguí evolucionar a mi Venonath Ductrio que lo habéis visto al principio Pikachu como no mi querido Pikachu después Abra conseguí evolucionarlo a Cadabra seguimos vale Porygon eso no lo había dicho Porygon me lo encontré en el Retiro no es la zona donde aparece todo me encontré a Porygon la verdad es muy muy extraño haberme lo encontrado y ya prácticamente lo siguiente ya lo habéis visto así que simplemente agradeceros vuestro apoyo chicos ya sabéis si os ha gustado este video dadle al like si no estáis suscritos suscribiros y si os ha gustado este video y queréis volver a verlo Playgame y el próximo video que salga Playgame chao chicos ellos chau ¡Suscríbete!